Hola amigos, bienvenidos a otro video mas con la policia de Dubai Y hoy no les traigo solamente un auto, les traigo dos super autos Un Bugatti y un Corvette por alla Pero ahorita me voy a llevar este, este me llamó mas la atencion Vean lo modificado que esta, trae White Body, esta super modificado Obviamente ese Bugatti es muy pero muy bonito y todo Pero este me llamó un poquito mas la atencion Me lo voy a llevar, opale hermano Ahora si viene lo chido Uy bien modificado eh Ahora si, ahora si a ver quien se quiere pelar de la policia Pero uuuh hermano te agarro en 3 segundos Ahora si Y amigos antes de iniciar mas con este video Quiero que todos vayan a suscribirse en este momento Porque, porque si lo hacen vamos a seguir trayendo videos igual de geniales De verdad me apoyaria bastante Si suscriben y dejan tambien un gran like, un comentario De que podríamos hacer el siguiente vehiculo de Dubai Aquí en los comentarios simplemente dejamelo Y compártelo en todas sus redes sociales Ahora si, sin mas que decir Comencemos con esto Ta que oferton Ahora si amigos venia yo por aqui muy tranquilito Y vean de repente los vehiculos empiezan a chocar y todo No traigo prendida la sirena por lo mismo Porque solamente la traigo en preventiva Solamente la traigo en preventiva Miren se las muestro Ahi esta en preventiva Vamos a ver Si estoy en lo correcto Si, ahi esta Simplemente me voy a llevar los Eh, los cuartitos prendidos Para en cuanto me digan hoy Sabes que cuate Jalate pa'cate Tenemos una misión super cool Estoy esperando Estoy esperando una persecución super épica Y nada, y nada No me digan ¿Se he pintado o que? No digan nada amigos Y las persecuciones épicas Ok, tenemos un vendedor No, no, no Yo quiero Yo quiero Asistencia de seguridad No, tampoco Yo quiero una persecución de autos Que me digan Oyes Necesitamos Que lo detengas Puros vendedores Puros vendedores de Ay esta es lo que yo quería Justamente un vehículo Que fuera buscado por la policía Ahora si, ahora si Es un vehículo No manches el tráfico Ahorita ando en modo lento Ahorita ando en modo lento Modo calmado Vamos a calmarnos No manches amigos O sea se me bajaron los FPS Por el tráfico que hay aquí Vámonos, vámonos Ahora si lo vamos a detener Ese es nuestro trabajo Papu, crack Máquina, fiera Y vean este Corvette Si corre Apenas le estoy pisando un poquito Y ya está agarrando fuerzas Estos si son autos amigos A ver, a ver, a ver No voy a chocar eh No voy a chocar en este video Se dan cuenta No voy a chocar en serio A ver ahora si Ya lo vi Lo tengo divisado Ese color Ese carrito de color azul Voy a proceder a encender más las sirenas La torreta Y hacerle la detención a la persona Vamos a ver si se detiene Ok, le acabo de hacer que se detenga amigos Vamos a ver si procede Con precaución también nosotros No va a decir que nos vaya a disparar Ok, para donde, para donde bro Ok, le acabo de hacer la detención oficial Nos bajamos Vamos a verificar que esto esté bien A ver Con cuidado amigos Con cuidado Si buenas tardes señores Hello Me ocupo que Por favor No Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No manches amigos Vean como estoy lleno de sangre Ahí está, ahí está, ahí está Con cuidado, con cuidado No manches amigos Que acaba de pasar aquí Ok, 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 ok Ya listo No manches Ok, voy a llamar a la ambulancia Los servicios correspondientes Amigos se me crashó la misión Pero no importa Estamos de vuelta Como pueden ver Ya no traigo el otro skin Porque literalmente Todo se crashó No importa Así es esto Ya se la saben Ya se la saben Siempre me sucede Pero en fin Ando con todo Ahora sí Última misión Y me voy con el Bugatti amigos Ese auto sí se viene popular Ese auto Se viene bueno A ver amigos Últimamente esto se ha llenado De vendedores Por toda GTA V Por toda la ciudad Ya estoy Literalmente Hasta el cansancio De detener a tantas personas Que venden Cuántas hay en GTA V No lo puedo creer amigos No lo puedo creer Yo vengo con mi super auto Y todo Para hacer misiones De persecución Y todo Y me mandan a detener a una persona No importa No importa Trabajo es trabajo Trabajo Lo vamos a hacer Como debe de ser amigos A ver Déjenme ver si lo diviso Ahí está Ahí está Ahí está Se aproximan Se aproximan Vean la compra Vean la compra amigos Quiero que la vean A ver Déjenme ver Cómo les puedo enseñar Más rápido Cómo les puedo enseñar Más rápido Vamos 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 Vean eso Vean eso What Ahora si te cayó la leía Brother ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ok amigos Ok No sé qué estoy haciendo Pero tengo que bajar de aquí Tengo que bajar de aquí Eso es urgente Les dije que no iba a chocar el carro Entonces no me puedo aventar Así a lo loco A ver si no le pasa nada Está armado Está armado No te muevas amigos Estás arrestado Arriba las manos Las manos Donde pueda Verlas Por favor Suelta el arma Suelta el arma Ya murió Ya murió No manches amigos Es que si no procedo yo Me matan Literalmente Soy yo O es El custodio Es la persona Que tenemos Que arrestar Así es Eso está muy raro Vean perfecto Ya llamé la ambulancia Nos pasamos a retirar de aquí Porque hoy Las misiones llueven amigos Vean que traigo aquí Un Bugatti Creo que es más veloz Ahí va la ambulancia A todo lo que da Es más veloz que Corvette Obviamente Obviamente Claro que sí Ahora sí Espero que me manden Misiones De persecuciones Super épicas Como antes A ver Vamos a ver No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Prisionero escapó Potencial vendedor Vehículos de carreras Ok Esta sí me interesa Esta sí me interesa Brother Investiga el área Vámonos Esta sí me interesa Amigo Esta sí Está muy buena Ahora sí A lo que veníamos Con super autos A detener Super autos Amigos Carreras ilegales Por la zona ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Será ese? ¿Será ese? Ok Lo tengo Lo tengo Lo tengo No me choques No me choques Ok Está huyendo uno Está huyendo uno Amigo No te muevas Estás arrestado Estás arrestado Ok A ver si no se me va El otro A ver si no se me va Amigos Estás arrestado Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos No te muevas Vamos Vamos A ver si no se me va El otro Amigos Ya lo tengo Ya lo tengo Son dos Muscle Car Los que estaban Jugando carreras Y tienen que seguir Arrestados Puedan dar exceso De velocidad Ok Tenemos al primero Tenemos al primero Fue a las 18.32 Y ahora falta el otro Ahora falta el otro Ya me lo dejó Bien chocado Mi Bugatti Eso le va a salir caro Muchas horas en cárcel Amigos A ver 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 Brother No te muevas No te muevas Ok ¿Qué traes? ¿Qué traes? Bájate el vehículo Bájate el vehículo Es que amigos Iba a escapar Iba a escapar Pero ya lo tengo Ya lo tengo Tuve que proceder De la peor manera Pero esa fue La única solución Que yo le vi Vámonos Ok Ahora Tenemos que bajarlo Literalmente del vehículo Para poder llamar A la grúa Amigos Ok Dejamos esto por aquí Vean Aquí están los autos De carga Grúa Y la grúa Por esta parte También Excelente Así me gusta Así me gusta Perfecto Salió muy bien Esto eh Salió muy bien Ahora voy a llamar También al número 8 Para que vengan Por mi brother Que está ahí Exactamente Ahí atrás Llegó la primera grúa Con el auto Excelente Excelente Muy bien Vámonos Vámonos No me lo choques Brother Amigos Siempre quitaron A mis pobres Mis pobres autos La verdad Eh Tan bonitos Y siempre me los dejan Bien chocados Llegaron por ellos Y ahora ese señor Me quiere golpear No, no, no Es el trailero Yo me voy de aquí Ya no quiero problemas Ok amigos Tenemos otra carrera Ilegal por la zona Vamos a ver De que se trata A ver que carro son Estas son las misiones Que a mi me gustan Estas son las misiones Que debimos haber tenido Desde el inicio Persecuciones super épicas A autos épicos A ver Creo que por aquí Vi un pequeño desnivel Por aquí Para poder bajar Claro que sí Claro que sí Es por aquí Vámonos Aquí se veía Que había un senderito Sí Ese es el sendero Amigos Excelente Ese es el sendero Vamos a bajar por aquí Sin dañar Nuestro Bugatti Casual Casual Bajando por las escaleras Para detener vehículos De carreras A ver A cual detengo Este Este es el más corto Este es el más corto Voy a detener a este Uy He hecho con Porsche Oh Que Abandonó el Porsche Amigos Ok Déjenme hacer esto Rápidamente Que es Llamarle A la grúa Abandonó su Porsche Este brother No manches Todo para no detenerlo Vámonos 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Es mío Es mío Así que sí ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No te muevas amigos ¿Has arrestado por carreras ilegales? Vamos Vamos Ahí está amigos Yo no soy en nada Que hagan carreras ilegales Pero obviamente En su zona Y se nos escapó uno No lo puedo creer Ni modo Vamos a llamar al número 8 Para que vengan por él Porque lamentablemente No lo puedo subir A mi vehículo Ya que es un vehículo De dos plazas Bastante pequeño Y solamente funciona Para persecuciones épicas Como las que hemos hecho Hasta el momento Ahora Lo que voy a hacer Es subirme por aquí Y vamos Vamos a ver ¿Qué más sale? Ok amigos Tenemos otra llamada Que reportan Un vehículo rojo What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Dice que baje A los ocupantes Del vehículo Vamos Le acabo de decir Que se detenga Vamos a ver Si hace caso Ok Ok Se está deteniendo Se está deteniendo Señor Deténgase por favor ¿Qué es esto? Me acaban de quitar Mi Bugatti Amigos Y de repente Sale una camioneta Esos cholos Que seguro Vienen a matarme O no sé Qué vayan a hacer Vean Y este ¿Qué está pasando aquí? No entiendo amigos Estas misiones Nunca me habían tocado Vean Ahí viene la sheriff Que si no No iba a ver el video De la Border Patrol Tienen que ir a verlo Está muy bueno Bájense del vehículo Bájense del vehículo Están arrestados Por favor Señorita Bajo del vehículo Vamos Vamos Esto está arrestada Vea El hombre que tenía Salió corriendo Ok Ok Vamos La arrestamos Perfecto Guardamos el arma Y la otra persona Va corriendo para allá No sé quién Si es esa persona Que la está siguiendo Pero quiero que vean Este auto Amigos Se estaban robando Las pesas Se robaron literalmente Las pesas De algún lugar Por aquí No manches Y su esposo O persona Escapó Literalmente Ya no está Vean A ver Ese no era Este es el que la venía Bueno Este venía corriendo Solo Su esposo Ya no lo veo Oh La persona que lo ayudó A robar No sé si era su esposo Pero A ver Vamos a ver Si lo vemos A ver si lo encontramos Y si no Pues Ni modo No amigos Ya Esto se da por perdido No Aquí para encontrarlos Va a estar difícil No La otra persona Ya se fue también Por allá Ni modo Amigos Ni modo Llamamos al número 8 Estoy en el auto Y ahora voy a pedir La El transporte Para la persona Y también voy a pedir Una grúa Ok Ahí está Una grúa Para que venga Por esta Caballeta Con pesas robadas Perfecto amigos Y bueno Pues después de que Me hayan robado Mi Bugatti Lamentablemente Pero ya tengo otro Así que no pasa nada Y en si amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado mucho Si es así ya saben Compártanlo Suscríbanse Siganme en todas mis redes sociales Activen la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Absolutamente ningún video Y nos vemos Hasta la próxima Siganme en todas mis redes sociales